Hola, soy Carolina Lozúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar A Corazón Abierto. Bueno, primero que nada, te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación a A Corazón Abierto, a compartirnos un poco de tu historia y de este proyecto que hemos caminado juntas, del cual te agradezco infinitamente que me hayas invitado. Este, pero bueno, primero nada más quiero platicarles que Mónica estudió Relaciones Internacionales, ¿verdad? Primera. Arrense para todo el currículum. Oye, pero espérate, aparte, ¿primer lugar de la carrera? Pues bueno, sí. Oye, no, cuenta, cuenta. Y este, y luego trabajaste en Cefim, ¿verdad? Haciendo congresos, todo con el tema de la mujer. Bueno, primero me gradué y me fui a Roma. Bueno, es cierto, te fuiste a Roma a trabajar en programas de valores. Siempre te ha interesado mucho el servicio social. Luego llegaste, trabajaste en Cefim con temas, haciendo congresos muy grandes de la mujer, para que el que quiera puede contratarla. Es una chucha para hacer eventos. Centro de Formación Integral de la Mujer, sí. Sí. Y este, si se escucha bien, si me vives bien, Moni, ¿verdad? Sí, ¿tú a mí? También, nomás le voy aquí porque no te voy a decir. Bueno, este, y siempre te ha interesado mucho el tema del servicio social, del voluntariado, de ayudar. Siempre te ha interesado mucho ese tema. Ahorita nos contarás por qué, ¿verdad? Sí. Pero, de lo que queremos platicar, o de lo que quiero platicar, mi primo, hello, Esteban. Lo que quiero platicar un poco es, pues, todo este camino que nos ha llevado y que nos llevó y que nos unió cuando platicamos y cuando nos damos cuenta que estábamos en lo mismo. ¿Qué ha sido para ti o qué fue para ti o por qué te viste tú la necesidad de buscar ayuda psicológica o ayuda emocional? Ese caminito, ¿no? Que te llevó y que tú lo hiciste. ¿Qué te pasó? ¿Cómo decidiste el buscar ayuda? ¿Qué ha sido para ti el ir con un psicólogo? Cuéntanos un poquito nada más, más o menos, de tu historia. Bueno, ahí va. Ahí va la Rosa de Guadalupe, un poquito. ¡Sáquenle el Kleenex! Ahí va la novela. El violín. Mira. El violín. La verdad no la busqué, me llegó. Este, de chiquita estaba en un colegio católico y yo buscaba mucho platicar con las consagradas, que son las, pues, no monjitas, pero bueno, dan su vida a Dios, ¿verdad? Y entonces, yo a los ocho años, mis papás se separan, pero un matrimonio, o sea, un divorcio muy tormentoso. Luego, o sea, se separan y vivimos todo esto. Mi papá no nos podía ver a nosotros. O sea, era como que muy agresivo. Todo lo viví muy así. Y luego, mi mamá, desde hace cuenta, a los nueve años, mi mamá se casó, íbamos a vivir con mi papá, mis hermanos se fueron. O sea, como que buscaba yo mucha ayuda en la capilla. Siempre en los recreos me iba con el padre a platicar o me iba con la consagrada y así. Y por el resto de mis años, desde hace cuenta, así le... Era como mi forma de irme a desahogar y de encontrar apoyo, de encontrar consuelo. Era con el padre y con las consagradas, ¿no? Y en especial, con una consagrada que era mi orientador espiritual. Así le llamamos a estas, pues eso, a estas orientaciones. Pero ellas te acompañan en el camino, pues en tu camino espiritual. O sea, no tanto en el plano humano. También, pues se relaciona, pero ya había un punto que a mí ya lo espiritual ya no me daba. No sé cómo explicarte. O sea, como que primero tenía que arreglar lo humano. Bueno, hay una frase que se llama, primero humanos y luego santos. Tenía que arreglar esta parte. Y ella lo sabía y me dijo, ¿sabes qué, moni? Yo siento que yo ya no te puedo ayudar. O sea, la verdad es que las cosas en mi casa estaban... Eran difíciles. O sea, mi mamá se volvió a casar, tuve a otra hermana, se volvió a divorciar, íbamos y veníamos de una casa a otra. O sea, la circunstancia... O sea, no culpo, ¿verdad? La circunstancia estaba difícil y sí, yo ya necesitaba una ayuda más. Yo le creía mucho. Todo lo que me dijera Nieves, para mí era ley. Y Nieves se llama mi orientadora, la consagrada. Para mí era ley. Entonces me dijo, yo ya no te puedo ayudar, pero pues conozco a alguien, una psicóloga, que lo puede hacer. La verdad es que para mí, como que yo no sabía... Fíjate, mi mamá es psicóloga. Pero para mí, primero es mi mamá, ¿verdad? O sea, como que no conocía esa parte profesional de ella. Cuando mis papás se divorcian y cuando mi mamá se divorcian por segunda vez, de estar económicamente súper bien, o sea, nos fuimos para abajo. Mi mamá se tiene que meter a trabajar como psicóloga, este... Y digo, es muy buena, por cierto. Pero bueno, cambiaron todas mis condiciones. Entonces, yo no tenía... Olvídate que teníamos para la colegiatura, menos para yo pagar un psicólogo. ¿Me explico? Claro. Entonces Nieves me dijo, pero mira, conocí a mi situación. Y me dijo, si sí quieres... Porque pues tiene que haber voluntad, ¿verdad? Si sí quieres, yo hablo con ella y nos arreglamos. Total, pues a mí sí me preocupaba esa parte. Le dije, no, pues sí, sí quiero. Si tú me lo dices, es que sí lo necesito. Entonces, voy con la psicóloga y me dice, ¿sabes qué, Monillo? Entiendo tu situación económica. Yo te quiero ayudar. Pero para que la terapia funcione, tiene que haber un intercambio. O sea, no puedo dártelo gratis aunque yo quisiera. Tiene que haber esta parte que a ti te cueste. Entonces, me dijo, este, por lo que puedas. Ya te había platicado, pero de repente llegaba yo con monedas, literal, lo que juntaba. Porque sí, la situación económica, pues mi mamá se quedó sola con cuatro hijos. Ninguno de sus dos exesposos. Mi papá nadie, nadie le daba. Y de no trabajar, o sea, de ser hija de papá, que luego se murió y fue todo un rollo. Pero, este, ella no es de aquí. Total, ella decidió por nosotros quedarse en Monterrey y de la nada empezar de cero. Entonces, como que también se me hacía muy injusto decirle, mamá. Para empezar, no sabía decirle, me voy a ir a un psicólogo. Sentía que le iba a traicionar. ¿Por qué ella era psicóloga? Porque ella es psicóloga, pero primero como mamá. Era como decirle, mamá, me estás fallando, estoy sufriendo. No sé, sentía que le iba a traicionar, que le iba a hacer sufrir. En primer lugar. Y luego, no sabía cómo iba a reaccionar. Yo pensaba, pues se va a enojar. Entonces, lo hice a escondidas mucho tiempo. Pagándole así, o sea, te digo, pagando con monedas, pagando con lo que juntaba. Tengo amigas súper generosas que si me daban regalo de cumpleaños, dinero, pues de repente le daba 100 dólares. De repente, pues ya te digo, llegaba con 10 pesos, con 20. Una vergüenza, pero pues ella lo entendía. Y siempre, pues fui agradecida y siempre trataba de pagarle ese apoyo que ella me estaba dando. Mi mamá no sabía. Yo lo tenía muy escondido. O sea, mi mamá, te digo, yo no quería que supiera. Y entonces yo me iba, teníamos un carro para cuatro hermanos y para ella. Entonces, aparte, agrégale, ahí va, tipo, bailas vueltas de todos, voy a la terapia. O sea, yo dije yo, no, me meto en problemas. Yo me las arreglo sola y me iba corriendo. Me encanta correr. Sí, ya sé. El consultorio estaba, pues el consultorio estaba cerca de mi casa. Bueno, sí, un poco. Y entonces, pues yo le decía, mamá, muchas veces lo que yo hacía, como no había carro, yo me iba a los aerobics corriendo. Entonces, ya me voy al gimnasio. Entonces, me iba a la consulta. Y, pues bueno, sí llegaba a mis citas y de ahí me iba al gimnasio. Y luego de regreso, pues también a ese gimnasio iban mis amigas, pues ya sea que mis amigas venían, o sea, me dejaban en mi casa, etc. Y así estuve yendo mucho tiempo a la terapia, hasta que ya acabé diciéndole a mi mamá, pues no, sí, sí estoy yendo. ¿Cómo lo tomó? Pues no, sí, como, ay, ¿por qué? ¿Para qué? Como que, ¿qué te pueden decir? ¿Y qué? ¿Qué les dices? O sea, no sé, como que, o sea, a lo mejor no fluyó tan bien, pero me respetó. O sea, lo seguí haciendo. Ok. Y ya, o sea, ahí descubrí lo importante que es tener terapia. O sea, ahí descubrí, me descubrí a mí. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué fue para ti el que te haya costado tanto el tomar esta terapia, el que tú lo hayas querido y además, o sea, de admirarse tú, pues tu valentía, tu perseverancia, todo esto, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles fueron tus primeros aprendizajes en cuanto a terapia con esta que fue tu primera terapia, no? O sea, ¿qué empezaste a descubrir o qué fue para ti esta experiencia ya en tema de qué adquiriste de la terapia? ¿Sabes qué? Siento que más que valentía fue necesidad. O sea, fue el sentirme que sí necesitaba, o sea, sí necesitaba apoyo. No sé, como que sí, cada vez que yo tenía estas orientaciones espirituales, yo sentía como mucha liberación, sentía descarga. Entonces, sí sentía que me estaba ayudando. Entonces, como que valiente, siento que no necesité mucha valentía. Bueno, pero voluntad. Pues sí, pero porque lo necesitaba. O sea, después, este, me di cuenta, yo ahí no sabía, o sea, ahí ella me empezó a explicar, mira, aquí el trabajo es el psicoanálisis. O sea, yo no tenía idea que hay diferentes tipos de psicólogos, que hay diferentes, bueno, que hay, estudian psicología, que luego te especializas, que hay diferentes enfoques, o sea, pues no sabía nada. Y ella me dijo, vamos a trabajar a través del psicoanálisis, o sea, trabajamos a través del inconsciente y ahí me di cuenta cómo tenemos como ciertas programaciones y esas, o sea, o esos pensamientos, pues luego son los que se hacen el reflejo en toda tu vida, ¿no? O sea, yo tenía, o sea, tenía en mi chip muchas cosas que yo no me daba cuenta. O sea, no, como que no sabía poner límites, este, siempre, digo, hasta la fecha lo trabajo, ¿verdad? Claro. Este, siento como culpa constantemente, es que si no le dije, si no hablé, si no le hice, entonces como que con culpa hago muchas cosas que no debería, ¿te se cuenta? Ahora, además, quiero decir algo, porque muchas veces siento yo que ha habido como, no sé, tú y yo lo hemos vivido, lo hemos platicado, que ha habido muchos estigmas y muchos tabús donde el psicólogo o el psiquiatra es para algún trastorno que tú estás hablando es que si eres bipolar o si tienes esquizofrenia o si tienes problemas de personalidad y estamos hablando que eran situaciones, las que viviste tú, las que hay mucha gente, que son simplemente como para poder vivir el día a día de una mejor manera y también sirven para eso, ¿no? Entonces me gustaría nada más un poco como que siento que mucha gente tiene la creencia de decir, pero ¿por qué voy a ir al psicólogo si no tengo un trastorno? Un trastorno mental o un trastorno emocional. Entonces como que esta parte que tú nos estás contando, dice, oye, sentir culpa, el no poder poner límites, el no poder vivir tranquila, liberada, bien, eso también lo ve un psicólogo, eso también te puede dar un terapeuta, ¿no? Entonces también un poco para que... Claro, y es que es conocerte y conociéndote sabes tomar mejores decisiones, este, no tienen que ser, no tienen que ser alguien súper emproblemado y eso también creo que pues son los estigmas que hay alrededor de la psicología, de ¿por qué tengo que ir si no estoy loco? ¿Por qué tengo que ir, este, como dices tú, pues si no tengo un diagnóstico? ¿Por qué? Pues es porque te ayuda a conocerte y sobre todo porque hay muchas situaciones que nosotros no podemos cambiar, que la parte más fácil es cambiarte tú, pero pues para cambiarte a ti, que tienes que conocer y aparte es mucho más padre hacerlo acompañado. Es que muchas veces siento yo que cuando tenemos, no sé, mecanismos de defensa o aquellas máscaras que tenemos que usar porque las tuvimos que aprender para sobrevivir de chiquita, como te digo, no una cosa, no necesariamente quiere decir que es una cosa grande, o sea, simplemente es el, no sé, yo fui la más chiquita y siempre crecí con adultos, pues tuve que aprender cosas más rápido a lo mejor, por así decirlo, y que a lo mejor a mí me cargó mucho la espalda, por así decirlo, por mi personalidad. Como que todas esas cositas que tú te vas poniendo, a veces, cuando ya eres grande, que las usas como mecanismos de defensa o que sí fuiste, no te das cuenta o no lo puedes ver tú sola o tiene que pasar mucho tiempo o mucho trabajo y un psicólogo no es que te lo va a decir porque su chamba no es decírtelo, ah, tu problema tienes esto, pero sí te va a poder ayudar un poco como a enfrentarlo más rápido, como enfrentarte a ti misma, como verte a ti misma, ponerle la luz a las cosas que están en la oscuridad y que necesitan salir, ¿no?, un poco. Bueno, eso es lo que ha sido para mí también el búsqueda de vida. Sí, y además es que es una visión objetiva. Exacto. O sea, porque puedes vivir con tu versión, culpándole a todo el mundo. Claro. Y te pueden guiar y decir, a ver, ¿qué parte tú eres responsable de esto? Sí, porque le cuentas a una amiga y tu amiga va a estar de tu lado, por lo general. Sí, claro. O sea, o como que, aunque sí es padre el desahogarte con mucha gente, pues no es lo mismo con una persona, para empezar, que sabe de comportamiento humano, que sabe del cerebro humano, que sabe cómo funcionan las personalidades, que sabe el tipo de personalidad que eres, cómo funciona todo, al desahogo nada más. O sea, esto no se trata más de un desahogo solamente, se trata de un ponerle acción, ¿sí?, a tus problemas o tus situaciones para salir adelante y para resolverlos o para aprender a vivir con ellos, porque hay cosas que a lo mejor no tienes solución, pero tienes que aprender a vivir con ellas, ¿no? Sí, para aceptarlos. Y de hecho, uno de los obstáculos como que he visto en por qué no ir a terapia es, es que por qué le voy a pagar a alguien para platicarle de mis problemas. Sí. Pues bueno, no es que vayas a pagarle a alguien para platicarle, o sea, sí le vas a platicar de tus problemas, pero porque va a haber una solución, ¿no? Y también... No, pero es como, sí me duele, o sea, es como los doctores, pues porque estudiaron eso. O sea, hay psicólogos que están estudiando el comportamiento humano y cómo ayudar al comportamiento humano, claro. Como con todos los doctores, todo el mundo hay buenos, hay malos, hay gente que queda contigo, gente que no, ahorita ya platicaremos de eso, pero no sé, o sea, como que es ese estigma, ese tabú, ese que yo te digo decir, psicólogo, hasta que sea algo de gravedad, ¿no? Hasta que sea algo que sea un trastorno, que sea algo que requiera medicamentos, que sea... Es como la frase que tenemos, que pusimos en Estamos Contigo, que dice, no va al psicólogo quien tiene problemas. O sea, problemas los tenemos todo el mundo. Va al psicólogo quien quiera resolverlos. Claro. Y realmente, sí, realmente eso es. O sea, no es que voy a llegar, ay, es que ir con un desconocido a ir a platicarle tus problemas. Ay, pues mejor se los platico a mis amigos gratis. Es que no es nada más ir a platicarle, ¿no? Y a lo mejor también a veces pasa que estás platicando de algo que tú consideras, o sea, que ni siquiera consideras que es un problema, y en el fondo te saca el hígito que dices, ahí estaba la causa. O sea, digo, a mí me pasaba eso en el psicoanálisis, que pues llegas y te sientas, ¿no? Digo, ella me explicó, pues sí, es llegar y tú platicar, y dejar que en esa conversación, pues va a salir el inconsciente, ¿no? Y a veces yo llegaba, me acuerdo una vez, que llegué y yo, ay, estoy muerta. Pero típico que dices, ay, estoy muerta, de que estás cansada, de que, ¿verdad? O sea, y en el fondo me sacó un hilo de que yo sentía realmente que yo ya no tenía vida. O sea, ¿cómo con nuestras frases, cómo con lo que hablamos, cómo logran sacar un hilo? Y sobre eso, pues, se trabaja. No es que nada más, ay, aquí está, aquí está, y te lo dejan. No, pues lo tienes que trabajar. O sea, ya que estáis viendo la terapia, pues te tienes que comprometer. Lo que te voy a decir, decía mi mamá, siempre decía que tenías que ser muy inteligente para ir a terapia. ¿Por qué? Porque no nada más es, como dices tú, es ir a contar tus problemas y resolver, ah, bueno, es que de chiquita me pasó esto. Sino el querer cambiarlo, el querer trabajar por ello, y el querer hacer algo al respecto. Porque no nada más, como dices tú, bueno, ok, no nada más es saber por qué actuamos como actuamos, o por qué pensamos como pensamos, sino llora. Claro. Bueno, esa parte de comprometerte, y sí también saber que vas a ir, y muchas veces no vas a ir a escuchar lo que quieres escuchar. Es lo que te iba a decir ahorita. Sí, a veces va a doler. Y luego te pueden dejar así como que con la herida abierta, y puede que de aquí a que tengas tu siguiente sesión, estás a flor de piel, todo, ¿verdad? O sea, tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesta a que puedes ser, o sea, como que muchas veces, no sé, típico que llega, es que mi esposo, o es que mi mamá, o es que, y como dices tú, poco a poco, pues el issue es tú qué, ¿verdad? Yo me acuerdo perfectamente. Tomar las riendas de tu vida, exacto. Una vez que fui con un psicólogo, y la primera sesión, y me dice, lo único que te quiero decir es que necesitas estar dispuesta a que puede tronar, puede arder Troya, puede tronar tu matrimonio, puede tronar tu familia. O sea, aquí en terapia todo puede pasar, y tienes que estar dispuesta. Y yo al principio como que dije, ay, no, espérate, o sea, no sé si estoy dispuesta tanto. Luego ya después entendí que lo que él me estaba queriendo decir es, tienes que estar dispuesta a hacer el trabajo, tienes que estar dispuesta a abrirte de verdad, tienes que estar dispuesta a compartir realmente lo que tienes dentro, porque si no te vas a tardar tres años aquí platicando por encimita, y no vas a llegar al asunto, ¿no? Entonces tienes que estar dispuesta a hacer el trabajo, y a tú estar dispuesta a, no sé, a cambiar o lo que te hagas para mejorar, ¿verdad? A trabajarlo, no hay de otra. O sea, yo me acuerdo una vez que a mí me dijo, o sea, que vimos en terapia, porque pues ya ves que te guían, es un proceso, o sea, no es de que te sientes y le digas, ay, ¿qué hago? Entonces me conviene cortar o no. O sea, bueno, las decisiones las tomas tú, y ellas te van acompañando en este proceso, ¿verdad? Para darte cuenta, este, y pues las decisiones, o sea, los terapeutas no te van a decir qué hacer. Eso, pues eso lo haces tú. Entonces, bueno, pues al final me dijo, es que ¿sabes qué? Yo se cuenta como que estaba tratando de ser la pata rota de la mesa, o sea, y la mesa haciendo mi casa. Entonces, yo trataba de malabarear entre ser hija, entre ser estudiante, entre hermana, entre, este, o sea, como que trataba de ocupar los espacios y los roles que a mí no me estaban correspondiendo. Entonces, todo a costa mía, ¿hace cuenta? Entonces, me acuerdo que ahí, este, mi terapeuta me dijo que necesitaba aprender a poner límites. Nada más que esos límites, pues hay un costo. Poniendo límites, haces cosas que les das el mensaje a los demás que es tu obligación. Y a la hora que dices, oye, no, hazlo tú, pues brincan, ¿verdad? ¿Cómo? Pero si tú siempre lo hacías. Entonces, tienes que aprender a empezar a tolerar que cuando empiezas a cambiar, el otro cambia y puede que se enoje. ¿Sí me explico? Entonces... No, y también aceptar que las otras personas también tienen límites y que los pueden poner. Cuando tú aprendes a poner límites, aprendes a respetar también los límites de los demás. Totalmente. Entonces, pues sí es un trabajo que va teniendo implicaciones, que va teniendo consecuencias, que al final, que al final estás resolviendo, estás creciendo, ¿no? Pero tienes que estar dispuesta a eso. O sea, dentro de poner esos límites, pues hay gente que se enojó conmigo. Y me... Lo bueno es que yo me sentía fuerte porque me sentía acompañada, porque estaba ahí mi terapeuta para decirme, vas bien. ¿Sí me explico? O sea, me anticipó, tú los vas a empezar a poner y la gente se va a empezar a enojar, ¿no? Porque pues esa sí era tu obligación. Aunque no es, pero tú estás mandando un mensaje de que tú lo tienes que resolver el día que le dices o eso no, eso te toca a ti. Pues olvídate. Pues esto es que a mí me encanta ver, y esto me lo explicó un psicólogo y me encantó, como que muchas veces cuando vas, por ejemplo, no sé, a lo mejor a terapia de pareja, o a terapia familiar, o algo que tiene que ver con otra persona, ¿no? Y esto funciona igual cuando haces terapia sola, es como un tren, son los engranes, ¿no? Como un reloj. Y en el momento en el que un engrane se mueve para el otro lado, todo el tren cambia de rumbo, ¿no? O sea, esto, bueno, esto ya es cosa mía del tren cambia de rumbo, pero cambia de rumbo el tren, se va para otro lado, y entonces simplemente el hecho de tú ir a terapia, de tú pedir ayuda, de tú sanar, tú mueves el tren de muchas personas, porque tu engrane cambia y mueve de dirección, y al tú moverte de dirección, las demás personas se van moviendo de dirección, ¿no? Entonces es como un, el sanar desde adentro, el sanar tú, o el ayudarte a ti misma, o el resolver todas esas issues, o el que te ayuden a bajar de tu mente, ¿no? Esa respuesta, porque muchas veces las respuestas ya las traemos nosotros, pero que te ayuden como a bajarlo, como a razonarlo, a poderlo actuar, hace que puedas como cambiar tu medio ambiente y tu entorno, y esto es, que es otra cosa que te quiero, bueno, que hemos platicado. Siento que no es que cambies el ambiente o el entorno, es que cambias tú, y cambias tu visión, ¿tu visión? hacia el entorno, ¿no? O sea, hay cosas que sí, pues no las puedes cambiar, y estás dándote duro, y duro dale con la pared, es que, si mis papás no se hubieran divorciado, es que si mi abuelo no se hubiera muerto, es que sí, es que sí, es que sí, en el afuera, pues nunca puedes ser feliz, porque la solución está en el adentro, y de hecho, de hecho sí, como bien lo dices, en el adentro, es donde está la solución, pero muchas veces no la podemos ver, o nos cuesta, y para eso es el trabajo, o sea, del terapeuta. Yo lo que, y lo que hemos platicado mucho tú y yo, que nos encantaría, como una de las cosas que nos gustaría, es como quitar todos estos tabús, y todos esos estigmas, o paradigmas, o no sé cómo se le puede decir, el que va con psicólogo, el que necesita ayuda psicológica, es débil, o solamente el que tiene cierta enfermedad, requiere psicólogo, o lo tienes que arreglar tú solo, o las cosas tuyas las tienes que arreglar tú solas, o no sé, todo eso, como, como, como poder decirlo, ayúdame tú, o cómo poder ayudar, o decir, que esos son como mitos, como unos tabús, que ya ahorita ya no van, que ahorita, más que nunca, se está empezando a abrir toda esta situación, y este conocimiento, que la salud mental, es igual, o más importante que la salud física, o lo que platicábamos ayer, el cerebro, es un órgano, igual que el corazón, es importante, y funciona de cierta manera, y a veces se desfacone, o se tiene que arreglar algo, y hay que, hay que ayudarle, como le ayudarías al corazón, al hígado, al riñón, ¿no? Exacto, pues es que, como que de entrada, siento que le tenemos que dar la importancia, a la salud mental, a la salud emocional, así como se la damos a la física, así como vamos al gimnasio, y que no es debilidad, el que no estés bien emocionalmente, eso es lo más importante, es de inteligentes, es de valientes, este, es más, a todo mundo nos puede pasar, y no significa, es como decir, bueno, yo soy más débil, porque me dio diabetes, pues, pues no, o sea, pues no, nadie, nadie lo pide, nadie lo pide, o sea, y no, y además, siento que en esta vida, pues es así, tenemos dolor, tenemos retos, pues qué padre, vivir los acompañados, y así como te duele el estómago, y vas con un gastroenterólogo, te duele la garganta, vas con el otorrino, pues así, traes alguna inquietud, este, emocional, pues puedes ir con un psicólogo, ahora, el psicólogo tampoco es como que, es que si voy una vez, ya me tengo que quedar toda la vida, pues no es necesario, o sea, también te, tienes que terminar tu ciclo, claro, sí, no, también te dan de alta, así me explico, y digo, puedes regresar en cualquier otra inquietud, porque los retos en nuestra vida vienen siempre, o sea, yo, trabajé ciertas cosas, cuando estaba en prepa, luego trabajé otras en carrera, casada, diferentes, claro, y con hijos, uff, yo creo que yo he vivido la mitad de mi vida en terapia, pero todos han sido por algo diferente, y bueno, a mí me encanta, la terapia me encanta escarbarla, y me encanta saber, y me encanta conocer más, porque además me encanta el tema, pero, por ejemplo, te quería preguntar, ¿te ha pasado que no te sientes a gusto con algún psicólogo o algo, y tienes que decirle, ya no quiero venir? Sí, la misma persona que a mí me estuvo ayudando desde prepa, que luego regresé, casada, no es que fuera la persona, es que yo ya me sentía ciclada, como que le estaba dando vuelta lo mismo, ya me sentía como víctima, víctima, y dije, ¿sabes qué? ya no me está, o sea, ya no siento que estoy creciendo, o sea, estoy totalmente agradecida, ese tiempo que estuve yendo, pues me, me sirvió muchísimo, o sea, me cambió, Mónica antes y después de la terapia con ella, pero después sí tuve que tomar la decisión de, pues de no ir, primero, pues ya, dejé de ir, este, no le dijiste, no le avisaste, no, sí, o sea, como que, digo, no le dije, la verdad no fui sincera en cuanto a mis razones, de que, ay, ya no estoy creciendo, o sea, pero, como que dije, ahorita no me siento en condiciones de regresar, porque, también sentía que me estaba como faltando fuerza, porque volvemos a lo mismo, tomar una terapia también es compromiso, entonces, como que, ya sentía que, ya estaba jugando, me estaba pesando, más que sentir, que estaba, creciendo, entonces, ya, como que me voy a tomar, me voy a tomar un, pues un break, haz de cuenta, y ya, y mucho tiempo, volví, claro, fíjate, aunque tenemos, consciente, los tabús, los, también hay mecanismos de defensa, yo decía, sentía la necesidad de regresar a una terapia, y yo decía, no, tengo que poder sola, es que tengo que poder, es que, mis condiciones ya cambiaron, la tengo mucho más fácil, porque no voy a poder, claro, y entonces, estuve como resistiéndome, era más bien una resistencia, resistiéndome, a no pedir ayuda, no pedir ayuda, pero la verdad es que, ahora, que soy mamá, también tengo la responsabilidad, de estar yo bien, para poder estar bien, con mis hijos, con mi esposo, para estar bien, toda la familia, entonces, como que, ya me empezó a pesar, de que ya no estaba bien, y que tampoco podía traer, o sea, podía estar bien con mis hijos, entonces, ya no nada más es por ti, ajá, entonces, pues sí, este, volví, a buscar, como que es bien difícil, hablar del tema, de pedir ayuda, porque, a quién le preguntas, no, o sea, un entrenador del gimnasio, pones el Lady Multitask, si me explico, o sea, digo, es como súper abierto, un gastroenterólogo, un nutrino, un pediatra, o sea, pero un psicólogo, porque, ¿qué te pasó?, ¿qué problemas tiene?, ¿qué problemas con el marido?, está algo, está en depresión, ¿verdad?, cualquier cosa. Sí, o sea, como que, si le piensas, ¿no?, para ver, y ahora, ¿con quién? Y eso es un poco como, como también el, el, el objetivo que traemos un poco, el abrir este tema, el poner esta conversación sobre la mesa, decir, no se trata de que tengas que contarle tus problemas a la demás persona, de que, eh, oigan, soy queronino, suba, voy al psicólogo, tengo presión, o sea, no, no se trata de eso, pero si no, un abrir, oigan, ¿saben qué?, no me estoy sintiendo bien, o sea, el verlo un poco más normal, como debe ser, porque todos en algún momento de nuestra vida pasamos por situaciones complicadas, situaciones difíciles, algunos nos superan, solos con un padrecito, con, o con un coach, o con un consultor, o sea, hay muchas opciones, ¿verdad?, no nada más hay psicólogos que te pueden ayudar, pero, y si necesitas un psicólogo, que a mí, digo, te contaba ayer esto, que cuando yo tuve, tengo cuatro hijos y tuve cuatro depresiones postparto, uno es más fuerte que otros, pero, en mi tercer embarazo dije, esta vez no me va a dar, porque a mí me pegaba en el orgullo, aceptar, es más, yo todavía me cuesta un poco aceptar y decir, ¿será por la depresión postparto? Lo inventé, ¿sabes?, y entonces en mi tercer embarazo dije, no me va a dar, y fui a terapia, estoy siendo embarazada, ¿sabes qué?, estoy embarazada, me ha dado depresión postparto, y no quiero que me vuelva a dar, tenemos nueve meses para que me prepares, para que no me den, y estuve en terapia, y sané muchas cosas mías, de mi matrimonio, de mi infancia, de mi vida, salieron muchos temas, platicamos, ahorita, si quieres, después te cuento esa situación, estuve muy padre, esa situación de esta psicóloga, y total, me dice, ya estás lista, bruto, no sé qué, porque yo dije, medicamento, nunca, jamás, en la vida voy a tomar, y entonces, pues ya, tengo a mi bebé, a Joaquín, bruto, bien padre, al tercer mes, una depresión, que no la vi venir, me pegó, duro y en la cabeza, y sin darme cuenta, y tuve que aceptar, y fui con un psiquiatra, porque me dijeron, me dijeron, pues ya, o sea, esto es medicamento, y me acuerdo perfecto que me lo recetó, y tenía la receta en mi cajón, y yo, no la compraba, y no la compraba, y yo, no puede ser, que no pueda yo sola, no puede ser, tengo hijos, o sea, ¿cómo, qué ejemplo voy a dar a mis hijos, y yo, y esto, y una vez platicando con una chava, que conoce muy bien, porque tiene un familiar cercano, con problemas, este, pues, de unas depresiones fuertísimas, y así, y cuando le dije, es que, hombre, quiero tomar la pastilla, porque me voy a demostrar a mí misma, y voy a demostrar que yo puedo sola, fue perfecto que me dijo, ¿de qué estás hablando? Es como, si yo estoy enferma del corazón, y me dejo tomar las pastillas, o sea, si sabes que estás siendo un poco egoísta, y tienes a tu esposo, y a tus hijos, que te quieren bien, que quieren que te sientas bien, y tú, que te da orgullo, una pastillita, y yo, es que, imagínate que la necesite de por vida, y luego, yo necesito de por vida un medicamento para la diabetes, si quieres, y luego, pues, si eso te va a ayudar a sentirse bien, a sentirte bien, porque no te la quieres tomar, y entonces, pues, bueno, llegué, me la tomé, y dije, al cuarto día, dije, que el fruto de eso me había olvidado lo que era sentirme bien, y luego la dejé, y todo el eso, y luego me volvió a dar depresión, mi cuarto embarazo, pero, pero, no, no era, ni me volví adicta, ni la necesite de por toda mi vida, este, no sé, si fue una situación así como que, pero si te cuesta decir, estoy tomando medicamento, el aceptar, el decir, estoy tomando medicamento, lo necesito psicológicamente hablando, es difícil. Pues, porque te digo que, sabes que también, además, o sea, siento que los prejuicios y los tabús y todo eso, lo tenemos por ignorancia. Sí, claro, o sea, falta de información. Sí, pero soy la primera, o sea, me pasó, igual que a ti, con la pastilla, o sea, recientemente tuve una, pues, un, un evento muy traumático, que la verdad, sí, me afectó mucho, y entonces, cuando voy con la siguiente, con otra psicóloga, así a pedir ayuda, que ahora ya no era psicoanálisis, era terapia breve sistémica, que trabajas, este, y con el problema como en concreto, sales con tareas prácticas, este, y entonces, pues, fue una forma de trabajar diferente, y que igual, yo no sabía, o sea, llegué ahí por recomendación, y entonces, este, después de varias terapias, me dijo, es que se me hace muy injusto decirte, me dice, traes una depresión, me dice, se me hace muy injusto decirte, que le eches ganas, porque ya no es echarle ganas, y yo, depresión, o sea, como yo, deprimida, ni hechiste, la verdad ya estaba funcional, es que, claro, es que, el tema de la salud mental, oigo, el tema de la salud mental, está, bien complicado, por el hecho de que es invisible, o sea, es lo que te quería decir, o sea, sí, de, bueno, pues es que cuando te rompes el pie, o sea, le está roto el pie, te dicen, la terapia, es un mes con yeso, si me explico, un dolor de estómago, todo sale en radiografía, sale en estudios, en estudios de sangre, lo que quieras, se diagnostica, una enfermedad mental, o un trastorno, o no le tenemos que llamar enfermedad, simplemente, o sea, una condición emocional, no se ve, y además, en los demás, tampoco se ve, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que está deprimido? Está, porque los puedes ver funcional, ay, yo lo vi en el gimnasio, yo lo vi trabajando, yo, ¿cómo me puedes decir que, que trae una depresión? Claro. ¿Y por qué es eso? Porque, te puedes esconder detrás de mil máscaras, ¿no? Este, te puedes, puedes decir, pues bueno, yo voy a trabajar, este, o aquí ando con mis hijos, pero después, no sabes que está viviendo dentro. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es tan importante, por eso le tenemos que dar, este, muchísima importancia, porque puede que también, a lo mejor no somos nosotros, pero puede que también el de al lado, no la esté pasando bien, y está viviendo, un calvario solo, y es súper injusto, entonces también es como, darle la importancia, tener siempre las antenas bien paradas, de, oye, qué raro, esta persona la vi la otra vez, triste, no sé, ¿no? O sea, no nada más es tener conciencia sobre nosotros, es tener conciencia sobre quién nos rodea, sobre nuestros hijos, sobre todo, que es como nuestra primera responsabilidad, sobre, sobre nuestro esposo, o quién nos rodea, ¿verdad? Si eres soltera con tus papás, también, o sea, es como tener siempre estas antenas, como bien puestas, y, y ofrecerle ayuda a los demás, yo también, este, bueno, te platicaba de, de mi depresión, que decía, ¿cómo? Estoy súper, o sea, yo me sentía malísimo, pero si tú por fuera me veías, corrí medios maratones, este, seguía entrenando, pues, mal que bien, me levantaba a dejar a mis hijos al colegio, y saludaba a la gente, con una sonrisa, pero por adentro, yo, literal, me estaba, No, si te entiendo. Me estaba muriendo, y no me preguntaras, ¿cómo estás? Porque por dentro, tenía que aguantar, el, el llanto. Te van a, así está más a mí, pues ahorita con la fibra mal, te van a sentarte, a la banqueta a llorar. A llorar, no, nomás me dicen, ¿cómo estás? Y yo, mira la lágrima, y yo, ay, ¿qué onda? Bien, súper bien, no sé qué, o sea, y realmente estaba deprimida, pero bueno, el, el punto es que me dijo, pues, ve con un psiquiatra, porque pues los psiquiatras son los que medican, y yo, ni de chiste, me resistí, me resistí, mucho tiempo, porque yo, ¿cómo me van a medicar? o sea, si no me tomo Advil para el dolor de cabeza, menos forma de depresión, y lo mismo, me voy, o sea, yo ya me veía como zombie, el resto de mi vida, si me tomaba la medicina, y no iban a saber de mí. Como las películas, tipo de. Sí, o sea, tipo de vida, y yo, ¿cómo? O sea, una medicina, ni de chiste. Total, no, pero me sentí tan mal, que dije, va, pues le tengo que dar una oportunidad, porque esto, ya, o sea, yo ya no soy yo, ya no soy yo. Total, fui con el psiquiatra, y el psiquiatra empezó explicándome eso, cómo funciona el cerebro, y claro, entendí, es un evento traumático, hay neuronas que se desconectan, la medicina te va a ayudar. A ver, si tenemos tecnología para ayudarte, ¿por qué no usarla? Y yo, pues es que me voy a hacer dependiente, y luego no voy a poder sin la pastilla, y luego, o sea, yo tiendo a no, no tomar medicinas, también, este, con otra medicina también del tiroides. Y ya me contaste. Y que le dije algo. Yo soy igual. Ay, doctor, no serás sensato ya quitarme la pastilla, y me dice, no serás sensato cortarte una pierna, es lo mismo, no te la puedes quitar, y yo, ¿por qué tengo que depender? Bueno, el punto es que me empezó a, a explicar el funcionamiento del cerebro, y desde ahí entendí, claro, el cerebro necesita químicos, ¿por qué me está pasando a mí? No sé, adiós, gracias, tengo a alguien que me ayuda, y adiós, gracias, existe la medicina, y no tengo por qué pasar esto, y no tengo por qué estar sufriendo así. Y es que, fíjate qué cañón, Moni, pero, te digo, porque ahorita yo también, que estoy tomando también, igual, por el septiembre, ya ves que tuve como un postolo de la fibromálgica, y el breakdown, y así también tuve que tomarme un medicamento que me desinflamara, y también esta situación de, yo no me podía parar, ni arreglarme, o sea, me costaba, tenía que decir, Carolina, párate de la cama, vístete, no quería vestirme, no me quería lavar los dientes, pero yo no me sentía en una depresión, como una depresión, la que sentí posparto, me sentía más bien como un cansancio agotador, porque emocionalmente no me sentía en depresión, pero era un, no tenía ganas de hacer nada, ni cambiarme, ni pararme, ni lavarme los dientes, ni peinarme, ni nada, y me acuerdo perfecto que hablaba con una amiga, y me decía, es que güey, yo te veo perfecta, no tienes nada, y yo decía, pues es que la, pues así estoy, o sea, si puedo pararme, pues sí, y tú llegaba a mi casa y lloraba, y lo que tú quisieras, pero, pues es algo disimulable, pero lo que está más cañón, María, ahorita lo que te quería decir, es que aún a mí me pasaba, que el yo decir, híjole, otra vez voy a tener que tomar medicamento, otra vez, o sea, entonces, ¿qué pasa? ¿qué hay mal conmigo? O sea, ¿por qué tomo igual medicamento para tiroides, y no pienso, pobre de mí, o qué mal conmigo, que tengo problema de tiroides, y tengo problema de tiroides, 10 años, pero el decir, necesito un medicamento, que me ayude a estar bien emocionalmente, y mentalmente, eso a mí me hace ruido, porque entonces, hay algo mal conmigo, y entonces, I'm not enough, y entonces, I'm not, o sea, no estoy bien, y entonces, pues estoy loca, y entonces, o sea, yo misma, que yo sabiendo esta conciencia, y yo queriendo ser conciencia, me pasa por la cabeza a veces, y digo, ¿por qué, por qué, podemos ver a una persona, que necesita una pastilla, para la presión, para la artritis, para las migrañas, las migrañas, que padecen migraña, toda su vida, y, y decimos, ay, pobre, qué valiente, qué fuerte, pero una persona, que ha tenido depresiones, y que sale de ella, pues es que es medio depresiva, y pues es que a lo mejor no está bien, ¿sabes cómo? Sí, 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 totalmente, por eso te digo que se me hace que, también, digo, yo me culpo de eso, de ignorancia, o sea, es no entender, cómo funciona el cerebro, digo, también, pues el, también hay que, o sea, también se enferma, ¿no? Y también hay que, dar, trabajarlo, y también hay que, pues darle medicina, ¿no? O sea, como normalizarlo, normalizarlo, pues somos, o sea, no nada más somos cuerpo, ¿no? ¿No? O sea, entonces, pues bueno, digo, también te digo, también es un proceso, a mí, igual me costó, este, y, pero sé que, que tengo la terapia, y me agarro de ahí, y este, y bueno, y sigo ahorita, con, con mis terapias, claro que ya, en cuanto me tomé la medicina, a la semana, dije, soy yo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. híjole, ya se me había olvidado, cómo se sentía, ya se me había olvidado, quién era, te lo prometo, dije, ¿qué es esto? Es volverte a sentir bien, no lo puedo creer, entonces, igual, dejé mis terapias, y hace poco. ¿El peor error? No, pues hace poco, sí, pues empecé, y yo puedo, y no, y ya no tengo tiempo, y no sé qué, este, y pues no es que no tengamos tiempo, es que no te das la prioridad, o sea, sí, tenemos que cuidarnos nosotros, ¿no? Pero bueno, el punto es que, fui llenando otra vez mi vasito, ¿no? Es que un error, que quiero comentarle más rápido, es que es cuando te sientes bien, o sea, las terapias las tienes que terminar junto con tu terapeuta, decir, oye, a ver, ya terminé o no terminé, porque muchas veces, nos pasa que es como la dieta, en flaca, si dejas de hacer la dieta, y el mantenimiento es lo más importante de las dietas, bueno, que creen las dietas, es que yo, bueno, pero, pero el, ¿cómo se llama? Esta situación, te sientes, te empiezas a sentir bien, y dices, ya no necesito psicólogo, es como aquellos que le rezan nada más a Dios cuando están enfermos, o sea, entonces no, es un proceso que hay que terminar, y es un error muy común en las terapias, en un libro lo leí, me encantó, dice, es de los errores más comunes, de todo el mundo, te sientes bien, no necesitas ayuda, nada más cuando no te sientes bien, y muchas veces, el sentirte bien, y volver a recaer, depende de esa ayuda que tuviste, en el momento en el que sí te sentías bien, ¿no? Totalmente, así es parte de un tratamiento, este, entonces, pues bueno, yo, hace poco, falleció una amiga, y con esto, pues ni la podía despedir, y ahí fue la gota que derramó el vaso, este, y otra vez, ay, ayuda, ¿verdad? Entonces, volví a sentirme, a sentir lo que sentía, cuando, cuando estoy en mi terapia, y yo, ay, ¿por qué? O sea, sí la necesito, o sea, sí, sí me hace mucho bien, y, y como me siento muy afortunada, y muy agradecida, y porque sé lo que es sentirte mal, se me ocurrió, estamos contigo, porque no hay, bueno, no es que no haya peor, pero, es muy doloroso, sentirte mal, y además, sentir que estás solo, o sea, no saber dónde buscar, pero antes, nada más, no, no sé, dentro de, dentro de, dentro de, de, de mi enojo, este, yo decía, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque la verdad, no hablas a tu alrededor, no sabes que el resto, también está yendo a terapia, así me explico, por eso, es un tema que no se habla, nadie lo dice, entonces tú te sientes única, rara, pero cuando te abres con alguien, ese alguien también está viviendo algo, o el hermano, o el primo, o el papá, o con otros equipos, y a mi hermano le pasó, a mi primo, cada vez hay más, pero, nada más rápido, antes de llegar, estamos contigo, yo lo que quiero es, que me digas tú, ahorita practican, practico yo los míos si quieres, pero, ¿cuáles han sido tus mayores beneficios, que has visto al hacer una terapia? ¿qué beneficios has visto tú ahorita en ti? ¿en qué parte si has trabajado, que has dicho, híjole, me ayudo en esto, estoy agradecida por esto, ¿no? Pues mira, quitarme el papel de víctima, a abrir los ojos, a darme cuenta de las responsabilidades, o sea, mis relaciones, como no estaban al, como al 100, porque, no sabía poner límites, entonces siempre estaba como trato, la verdad, este, ok, poner límites, sí, o sea, entonces, ha sido poner límites, ha sido aprender, digo, es un camino, no te digo que ya, uju, soy la mejor, no, no, pero, ya has podido ver beneficios, o sea, no, sí, empecé a poner límites, y empecé, como a ver, a ver más hacia mí, porque, siempre es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y me olvido de mí, y entonces, como es aprender a abrir los ojos, a ser asertiva, a ver, ahorita puedo, quiero, va, no, entonces, en ese poner límites, no sé, me pasaba que, me chocaban, y acababa yo pidiendo perdón, y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre alguien me hace algo, y yo soy la que, ay, pobre del otro, y yo, ya después tuve que regresar con la psicóloga, y decirle, oye, ya bájame dos rayitas, porque ya, ya me pasé de picuda, y ahora, tipo, bruncuda con todo, o no, vamos a cargar sin amigos, sí, de que ya, bájame la dos, ya me pasé, no, este, pero, pues eso, a poner límites, y ahora, a muchas veces, a quitarme trampas de la cabeza, de, a veces, pues no sentirme culpable, cuando, no soy culpable, porque, muchas veces así, me atormento de, ay, es que yo, por mi culpa, por mí, y no, no me puede mover la culpa, y también, este, me ayudó a, como a aceptar, a ver, esta es tu realidad, esta es la realidad, abrazar mi realidad, y dar lo mejor, con lo que tengo, esto es lo que hay, o sea, es como si me la pasara llorando, porque no tengo ojos azules, pues imagínate, infeliz, que voy a ser toda la vida, pues esto es lo que hay, y con esto, lo tengo que aprovechar, y dar lo mejor, ¿no? Estoy leyendo por fin, por fin empecé a leer el libro, de la bailarina de, ¿cómo se dice? Ashwitz, creo que no sé cómo se dice Ashwitz, este, qué brutal, ahorita que dices eso, está, impresionante el libro, increíble, increíble, o sea, el, y me encanta algo, que dice que ella le pregunta, a todos sus pacientes, cuando van con ella, porque ella es psicóloga, y habla también de eso en su libro, y dice, ¿por qué ahorita? ¿por qué buscaste ayuda ahorita? Y se me hizo súper interesante la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué? Cuando los, cuando esa necesidad que tú sentiste, o eso que tú sentiste, es decir, que tú dices, bueno, no es valentía, pues es algo, muy dentro de ti que, ¿por qué ahorita? O sea, la pregunta abre muchas respuestas, sí, ahorita necesito la ayuda, ahorita estoy dispuesta, ahorita estoy lista, muchas veces no es que no tengas problema, muchas veces es que no estás lista, y tiene que, como que se tienen que poner muchas cosas, ¿no? para, para poder hacer la terapia, y fíjate, curiosamente, uno de los beneficios que yo veo en la terapia, es que, por muchos años, yo, como dice Elena Gramma, soy la número cuatro buscadora profesional, por naturalidad, por naturaleza, y buscaba, y buscaba, y buscaba, y la terapia, que mucha gente lo ve como algo para buscar, me ayudó a encontrar, que no era tanto de buscar, sino de aceptar, ¿no? O sea, el, el aceptar, como dices tú, el aceptar, y el ver esa parte, que sí es luz, y el ver esa parte que sí tienes, y el ver eso que sí te dieron, y poderlo como transformar, y, en positivo, y, y seguir luchando, ¿no? Y, curiosamente, el, el beneficio que yo pensé que iba a recibir, de mi terapia, que era el encontrar, el meollo del asunto, fue un poco lo contrario, lo que encontré, más que el meollo del asunto, fue, ¿por qué quiero yo encontrar ese asunto? ¿Qué pasa en mí, o qué estoy buscando yo, y qué realmente es lo que quiero, ¿no? Como un poco, por ahí va la cosa, no sé si me entendí, pero eso es lo que, yo me beneficio. Sí, sí, y, es este, es también, aprender a conocerte, y no dejar que el vaso, se llene, y explote, y como que ir, este, ir trabajando tu autoestima también, este, ir, ir escuchándote, también, como que ya me, me conozco mucho mejor, y ya sé, ya sé más mis emociones, este, ya sé cuáles son mis detonantes, ya sé, este, digo, no, no al 100%, te digo, todo esto es un trabajo, y mientras viva, lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir trabajando, pero, pero sí, ya, ya tengo una, una, una voz, no sé, que ya sé escuchar, y entonces, mientras, te empiezas a quitar cosas, o sea, te vas sintiendo además más libre, y, exacto, o sea, yo, te veo muchísimos beneficios, dice Alin Vargas, de hecho, en la plática de ayer, de Plataforma Center de Alin Vargas, y me encanta esa frase, nos lo dijo cuando yo estudié maestría con ella, dice, es que no se trata que la, que el vaso esté medio lleno, o medio vacío, sino tener una jarra, para poderlo llenar, siempre que necesitemos, me encantó la metáfora, y es un poco la terapia, y las herramientas, que te da la terapia, ¿no? El tener siempre una jarra, para poder llenar el vaso, cuando se te va así, y, bueno, como faltan 10 minutos, Moni, para que se nos acabe, quería entrar al tema de, estamos contigo, entonces, para los que no conozcan un poco, estamos contigo, es una plataforma, donde, difundimos, contactos de terapeutas, psicólogos, certificados, también, asociaciones, asociaciones, coaches, consultores, cursos online, gratuitos, hay cursos que sí tienen costo también, tips, consejos, videos, todo con el tema relacionado, el bienestar emocional, el bienestar mental, a la salud mental, entonces, nada más, ahorita Mónica nos va a contar, nada más, les quiero decir que, a mí Mónica me habló un día, y me dijo, aquí con todo esto de, cuando empezaba el encierro, mi hija y Carolina, este, ¿te acuerdas que habíamos platicado de este tema? porque ya lo habíamos platicado a Mónica y yo, yo le había contado que, en verano, no sé, como que platicando con amigas, descubrí, me di cuenta que, que seguía siendo mucho tabú, aunque para mí, a lo mejor, ya no lo fuera tanto, en la salud mental, él, él, sabía que existía esto, que no tenías a dónde voltear, o cómo empezar a buscar un psicólogo, si no conoces a alguien que fuera con un psicólogo, ¿no? Aunque tú necesitas esa ayuda, entonces, y se traté de hacer un directorio, fallido, de, pues no sé, de teléfonos, de, de psicólogos que se quisieran unir, pero pues nunca supe cómo, ni acomodarlo, ni mandarlo, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, Moni me habla, y entonces, bueno, Moni, cuéntanos tú, ahora qué, por qué sale y empieza contigo. Bueno, en primer lugar, vamos contigo, a salud, ahora empieza contigo, estamos contigo. Este, en primer lugar, porque yo, ¿te acuerdas que ya habíamos platicado, que se quedó en una buena intención, él sabe, él sí, hay que hacer algo, hay que abrir, hay que abrir la, este, la conciencia de la importancia de la salud mental, y ahí quedó. Cuando empieza la contingencia aquí, yo ya había visto, en otros países donde ya había estado, pues los problemas emocionales, este, pues derivados de, del aislamiento, entonces, se da el primer caso, y yo, y yo vamos para allá, quiero hacer algo, además, de que, yo me siento en deuda con la vida, como que he sido muy afortunada, de siempre estar acompañada, de estar rodeada de gente que, que está lista, para poderte ayudar, que tengo que devolverlo, o sea, no me lo, esto no me lo puedo quedar, entonces, no sé, se me ocurrió, te digo que esta voz, ya como que vivo más en el consciente, y, fue un, una voz que me dijo, habla la Carolina, haz algo, y habla la Carolina, fue cuando te hablé, y yo, Caro, ¿de dónde está tu directorio? O sea, necesitamos esos psicólogos, ya, o sea, los soldados, ¿no? Y me dijiste, bueno, pues es que ahí lo tengo medio medio, no sé qué, no lo acabé, y luego, fue cuando, empezaron a salir las ideas, bueno, pues hacemos la cuenta, pues el Facebook, le doy la cuenta en Gmail, y luego, no, 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 en un día hicimos todo, en un día hicimos todo, y yo conozco a estos, yo conozco a estos otros, este, bueno, pues entonces, este, pues ahí mi mamá me pasó algunos contactos, y de esos se empezaron a, este, me acuerdo que mi mamá me decía, pues no te, ¿dónde es entre las ramas, Mónica? Vete arriba, o sea, vete, y ahí me pasó uno, y yo, ay, hola, o sea, Pancho Pedro, ¿verdad? Pues ni, ni que, ¿quién eres? Pero pues todo, eso es lo que a mí me impresionó, la generosidad de la gente, a pesar de que, pues ni, ni quién eres, no, no es como que me conocían, es que mira, estamos empezando, que la contingencia, necesitamos dar recursos a la gente, que la gente, si quiere ayuda, sepa que ahí está, y la verdad es que son, nos hemos topado, a Dios gracias, con gente, con especialistas, súper generosos, que nos han dicho, sí, cuenta conmigo, sí, ahí te vas, sí, este, con gente que, sí, nos ha grabado videos, para, este, para dar tips, para dar consejos, a cambio de, nada, digo, nos hemos topado hasta influencers, que les decimos, oye, menciónenos, este, con todo el poder, sin cobrar, sin cobrar, o sea, la verdad es que la generosidad, está a manos llenas, entonces, no se vale, o sea, lo que, también el mensaje que quiero mandar, es que, no hay excusas, para un, es que no me puedo atender, porque no tengo dinero, es que no, porque no supe con quién, es que no, porque, ay, no encontré a nadie, hay una lista, o sea, aquí están los recursos, es, la cuestión, es que, cada quien quiera, y eso, este, pues poner, poner el charola de oro, a, a todos los que no les dé pena, y que no les dé miedo, esta ayuda, no, el, el, el buscar tu bienestar, emocional, es todo, porque si nosotros, estamos bien por dentro, vamos a estar bien por fuera, y, y vamos a poder estar más con los demás, pero dime una cosa, Moni, ¿qué es lo más importante para ti, de compartir esto? o sea, este, este, de estamos contigo, ¿qué es lo más importante? o sea, ¿qué es lo que a ti te llena más, de compartir? o sea, ¿qué es lo que más quieres compartir tú con esto? No, pues, o sea, yo, como que, no busco, algo para mí, no sé cómo explicar, más bien, bueno, lo que busco para mí, es el poder regresar, lo que, yo en, en mi vida he tenido, que es apoyo, de sobra, o sea, yo, siempre que he necesitado, no haya, no hay uno, hay dos, tres, cuatro, cinco, me explico, y, y es, es eso, es devolverle la vida a lo que a mí me, lo que a mí me ha dado, y, y, y la, siento que soy afortunada, la tengo fácil, no sé, a Dios gracias, tengo internet en mi casa, tengo un celular por donde puedo mandar información, tengo un teléfono donde le puedo hablar a especialistas, y me explico, o sea, tengo contactos, entonces, es como, ¿por qué no? más bien, claro, y, pues, me encantaría eso, me encantaría, lo que estamos hablando, como quitar tabús, quitar prejuicios, abrirlo, este, porque no se vale, no se vale vivir triste, tenemos una sola vida, claro, no se vale, porque, y que sepa la gente que no es necesario, que no tienen por qué estar así, que no tienen por qué vivir así, que no, es normal sentirte triste mucho tiempo, no es normal sentirte mal mucho tiempo, no es normal sentir que hay un vacío en tu vida por tanto tiempo, y hay solución, hay solución, hay personas que te pueden ayudar, si se puede, entonces, nada más es el sin pena y sin miedo, ¿no? Sin pena y sin miedo, exacto, es, o sea, hay que como normalizarlo, digo, no es como que tengas que ir por la vida, con una etiqueta, hey, voy al psicólogo, o sea, no, tampoco se trata de eso, digo, hay cosas que, pues, te las tienes que guardar para ti, este, no es eso, es simplemente, el ver un poco, el que no te sientas mal, o que no te sientas diferente, o que te sientas menos, porque necesitas un psicólogo, ¿no? Ajá, ni raro, ni menos, ni mal, este, ni nada, y porque no tenemos idea de la cantidad de gente, uy, que está en terapia, lo que pasa es que, pues, no lo decimos, porque vivimos en esta sociedad, creo yo, donde es bien importante hacer que tu vida es perfecta, claro, entonces, ¿cómo voy a mandar la imagen de, o sea, ¿cómo me voy a mostrar vulnerable a los demás? Y damos mucho más apoyo cuando te muestras vulnerable tú. Claro, y conectas cuando, cuando realmente estás aceptando tu vulnerabilidad, o cuando realmente estás compartiendo desde, desde tu verdadera esencia, es cuando mejor conectas con los demás. yo, yo la verdad he ganado, no creas que soy como muy abierta y ahí ando, este, platicando todas mis cosas, no, pero siento que cuando he sido más abierta es cuando más he ganado que callándome las cosas, entonces, por eso, pues, no es mi zona de confort, o sea, no es, pero hago las cosas. Porque estás expuesto y porque estás vulnerable y porque, desgraciadamente, como lo he dicho antes, pues, la gente juzga por lo que ve, o por lo que dejamos ver nosotros. Entonces, muchas veces también por eso mismo no dejamos ver ciertas cosas porque no queremos ser juzgadas por eso, o definidos por eso, no, pero, pero, pues, no nos define. Esto no nos define, somos un todo y no podemos nada más contar lo que se ve o lo que ven algunas personas, ¿no? Exacto. Porque, pues, nosotros a veces tenemos que ser de una manera o de otra, depende con las personas en las que estemos y eso es un poco como normal, el juego este de la sociedad y de la vida, pero eso no quiere decir que tengamos que ser diferente persona o no aceptar cosas de nosotros. Pero bueno, Moni, ya se va a acabar el tiempo, de verdad, te agradezco muchísimo por verte. No, gracias. Por compartir a corazón abierto tu historia, este pedacito de ti, gracias por hablarme y jalarme las orejas para este proyecto, ha sido una aventura compartir contigo esto increíble, este, espero que nos dé mucho, mucho, mucho más, que podamos dar mucho, mucho más con esto. Que podamos dar. Que esto no se quede aquí, que sigamos trabajando juntas porque contigo la vida siempre es más divertida. Y te lo agradezco de corazón, te quiero muchísimo. Yo también, yo también, Caro, y pues, de los que nos, dar grasa a quienes nos están escuchando. Ándale. Y que difundan. Sí. Como una sección amarilla de la salud mental. Anda, ahí está tu marido, huicho, vaya, ahí está tu marido, de los que echaron de porras. Para que difundan, de verdad que sí. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram, en arroba, caroelosua. De todo corazón, gracias por ser, y gracias por estar aquí. y gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.